Hola, importantes amigos de Palabras que Sanan. Dios los bendiga y los llene de paz, de amor y de alegría. Hoy quiero iniciar un curso de demonología. Y este primer tema es sobre la existencia del demonio, si es un ser real. El demonio busca la oportunidad para seducir al hombre, para apartarlo de la verdadera felicidad que se encuentra solo en Dios. Sabemos que Dios no creó demonios, sino ángeles, espíritus puros, dotados con gracia santificante, hermosos y capaces de bondad. Dios dotó a todos los ángeles con libertad para escoger el bien y el mal. Satanás y sus seguidores, por orgullo, pecaron, quisieron separarse de Dios y se llenaron de maldad. El demonio busca la oportunidad para seducir al hombre, para apartarlo de la verdadera felicidad que se encuentra solo en Dios. Quiero que desarrollemos unas preguntas a continuación. Primero, ¿el demonio existe? Por supuesto que existe. Es enseñanza de la iglesia. ¿El demonio es un ser real o solamente un ser simbólico del mal en general? Es un ser real y poderoso, sin embargo es criatura y está limitado. ¿Por qué nos odia tanto el demonio? ¿Por qué sabe cuánto nos ama Dios? ¿Por qué no se arrepiente el demonio? ¿Por qué no puede cambiar de opinión? ¿Por qué no lo perdona Dios como a nosotros? Porque la muerte en la cruz fue por los hombres y no por los ángeles caídos. Nuestra salvación le costó la vida a Jesús. ¿Qué es lo que más odia el diablo en nosotros? Ver que somos a imagen y semejanza de Cristo y ver a Cristo hecho carne en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el diablo de nosotros? La muerte eterna. Él nos quiere hacer daño, no solo eso. Él quiere hacernos pedazos y lo haría si pudiera. ¿Algún día perdonará Dios al diablo? Dios le perdonaría, pero es él quien no quiere ser perdonado y desprecia a Dios. Dios tienta a los hombres y mujeres buenos con tentaciones tremendas. Es astuto y le funciona más bien hacer caer a los buenos envolviéndolos con muchas pequeñas tentaciones hasta enfriarnos, inmovilizarlos y después devorarlos como una araña a su presa. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.